Hola, todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine, La Familia de Halil Ibrahim Ceyhan y La Familia de Salatricos se reunieron, todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video antes de pasar a nuestras noticias. Los actores principales, Halil Ibrahim Ceyhan y Salatricos finalmente tuvieron el encuentro que el mundo de las revistas esperaba con impreciencia. En este encuentro se dieron citadas familias de ambos jóvenes jugadores. Este momento especial permitió a ambas familias conocerse mejor y profundizar aún más la relación entre Halil Ibrahim Ceyhan y Salatricos. El encuentro de la familia del dúo comenzó con una agradable cena. El lugar también atrajo gran atención por parte de la prensa sensacionalista. Halil Ibrahim Ceyhan y Salatricos vinieron con sus familias y respondieron a las preguntas de los miembros de la prensa con caras sonrientes. Ambas familias afirmaron que sus hijos tenían una relación feliz y se apoyaban mutuamente. Si bien Halil Ibrahim Ceyhan ha ganado una gran base de seguidores con una serie de televisión que protagonizó Salatricos también está ascendiendo rápidamente en su carrera. El reencuentro de la pareja llegó como un bomboso, el agente de las revistas y muchos fans comenzaron a seguir con curiosidad los momentos que la pareja posó juntos. El amor y respeto que Halil Ibrahim Ceyhan sentía por el otro poco pasado desapercibido en este encuentro. Me gusta el final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo. Adiós. 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 Adiós.